MAMELUCO VILLALBA Después, como todo narco de éxito, quiso blanquearse en la política y fue candidato a intendente. Le fue mal. Tan mal le fue que hoy está preso. Y hace pocos días también metieron presa a su mujer. Esta banda de MAMELUCO VILLALBA no está de ninguna manera desactivada, porque sus tentáculos siguen y dicen que desde la cárcel maneja algunas bandas que le proveen una buena estadía en la cárcel. Pero lo cierto es que la historia de MAMELUCO VILLALBA, la historia de este discípulo del conurbano, de Pablo Escobar Gaviria, la va a conocer ahora. MAMELUCO VILLALBA Quiso ser intendente. Bueno, yo soy MAMELUCO, aquí iniciando mi campaña, voy a recorrer los barrios. Prometió terminar con la inseguridad en San Martín. Sin embargo, terminó preso, acusado por lavado de dinero y narcotráfico. Lo llamaban el rey de la cocaína. Llegó a vender hasta 40 kilos de droga por semana. Muchos lo vincularon al crimen de Candela. Y otros lo señalaron como el ideólogo del secuestro del padre de Corcho Rodríguez. Durante 20 años, Miguel Ángel MAMELUCO VILLALBA creó en el partido de San Martín un imperio de drogas. Gracias a un sistema que años después copiarían cientos de bandas narcos en la Argentina. El menudeo de cocaína. Fue quizás el inventor de la venta al menudeo de la cocaína de alta calidad con soldaditos en el barrio, con una organización vertical que se dedica a la comercialización de estupefacientes desde una villa en donde tiene empleados, tiene toda una estructura con una sola meta que es la comercialización de drogas. Quienes viven en San Martín desde hace muchos años saben muy bien que los Villalba no son una familia más de la zona. Es que durante décadas, MAMELUCO fue amo y señor porque contaba con el poder que le daba ser el mayor capo narco del lugar. ¡Policía! ¡Policía! Él reconoce haberse dedicado al narcotráfico en la década del 90. Por ese delito lo condenaron a, si mal no recuerdo, 13, 14 años de prisión. Hombre de pocas palabras, habla lo justo y necesario porque sabe hacerse entender sin dar demasiadas explicaciones. ¿Y las causas por qué son? De por robo, por de loba y esta por droga. Se sabe que es, a partir de su apodo, es conocido, a ser uno de los personajes más conocidos del narcotráfico, lo tengo en título de eso. Pero la ambición de poder de MAMELUCO Villalba es tan grande que no solo quiso ser uno de los hombres más poderosos de San Martín desde las sombras, sino que también aspiró a ser un reconocido líder político. A mediados del 2010, los vecinos de San Martín se sorprendieron cuando se encontraron con afiches que decían Por un San Martín mejor, MAMELUCO Intendente 2011. Él se metió en la campaña política porque escuchaba que podía llegar porque son personajes, son punteros barriales, muy populares. Son además el agente financiero del barrio. La señora, viuda, con tres, cuatro hijos, se le rompe la heladera, van a una casa electrodoméstica, nadie da un crédito. El que le presta la plata es el puntero del barrio, muchas veces vinculado al negocio del narcotráfico. Entonces terminan siendo gente muy popular y muy querida en el barrio más allá del origen delictivo del dinero, ¿no? Como dicen en muchos lados, sí estoy sucio, sí estoy sucio. Pero mi corazón limpio y la frente bien abierta. Porque creo que soy el único que pone la cara y digo lo que hice. Y estoy arrepentido, a un lado también pone arrepentido. Si está bien, no tengo el buen, estoy arrepentido por algo lo que estoy haciendo. Pero yo quisiera saber cuántos de los que están arriba, que siguen robando, pueden tener la cara para decir si hice esto o hice lo otro. Convencido de que ya había pagado su deuda con la sociedad y afirmando que estaba alejado del narcotráfico, Mameluco seguía haciendo campaña para ser intendente de San Martín. ¿Por qué pensás que él puede ser la persona? Porque él es como nosotros, es de lo nuestro. Viene de abajo, creo que si tuvo falta una vez con la sociedad ya lo pagó. Pero fueron las denuncias que hicieron algunos periodistas sobre sus negocios con el narcotráfico las que terminaron por desbaratar su plan y lo hicieron abandonar su carrera política. Desde que salió en libertad, intentó despegarse de su pasado buscando mostrar una imagen renovada. Para eso, abrió un lavadero de autos en pleno centro de San Martín. Así luce hoy, completamente desvencijado, abandonado, con autos destruidos en su interior, un lugar que el propio Mameluco Villalba sabía mostrar a la prensa. A los 16 años, Mameluco Villalba comenzó su carrera delictiva. Traficaba autos de alta gama para mandar afuera, a Paraguay. Si salían 30.000, nos daban 8.000 pesos. Pero robábamos tanto que ya no tenían efectivo. Entonces nos pagaban con cocaína y marihuana. Al principio, Mameluco consumía la misma mercadería que vendía a supuestos amigos. Pero con el tiempo lo dejó de hacer, porque se dio cuenta del verdadero valor de lo que tenía en sus manos. Mis amigos me pedían que les vendiera un pedazo. Después se hizo una cadena y comencé a comprar para vender. Así entré en el circuito. De esta manera, Mameluco Villalba cambió el robo de automóviles de alta gama por el fructífero y próspero negocio de la cocaína, que se encargaba de vender desde su propia casa en la Villa 18. Según sus propias palabras, Mameluco Villalba asegura que en su mejor época llegó a vender hasta 4 kilos de cocaína por semana. Ahora cualquier borracho compra droga. Cambió todo. Antes te ganabas el respeto. Ahora no hay códigos y todos quieren estar en el narcotráfico. Es el negocio del momento. Por eso mucha gente pelea por el lugar y el territorio se gana con huevos y a los tiros. Otras no te quedan. ¡Policía! ¡Policía! Pero además, a Mameluco Villalba se lo señala como el importador de los sistemas de seguridad en las villas para los narcos. En la primera investigación se pudo determinar que tenía cámara de seguridad en la zona para controlar, tenía soldaditos que eran los que se encargaban de la seguridad en el barrio, tenía, creo que en la jerga le dicen ISA o algo así, que son los que iban avisando si llega la policía o no, que tiene túneles y algunos búnker en donde guardaban la droga, o guardaban la droga, que lugares que iban cambiando, rotando en distintas casas del mismo asentamiento. Tanto es el poder de Miguel Ángel Villalba que muchos aseguran que desde la Villa 18 de Septiembre, Mameluco maneja los hilos de otras villas de San Martín, sobre todo la 9 de Julio, popularmente conocida como el supermercado de la América. En la fría noche del 3 de Septiembre del 2009, su ejército de soldaditos fue hasta la Villa 9 de Julio, para disputarle el territorio a otro temible capo narco, llamado Gerardo Gonsebat. Pero la sorpresa de los investigadores policiales fue aún mayor, cuando se enteraron que Gonsebat había sido hasta hacía muy poco tiempo, un socio de Mameluco Villalba. El resultado de esa guerra narco fue que se terminó con el poderío de Gerardo Gonsebat en la 9 de Julio, y quien se proclamó como el nuevo capo del lugar fue ni más ni menos que Mameluco Villalba. Para tener una noción de la magnitud de la balacera que se desató esa fría noche de Septiembre, basta con saber que la policía incautó más de 300 vainas hervidas, tiradas por los pasillos de la villa. Invitando una vez más a los capos narcos, como Pablo Escobar, Mameluco Villalba armó una organización social con el llamativo nombre de Agrupación Conciencia, desde la cual busca ejecutar obras para la gente más carenciada de San Martín. Esta plaza era un basural y en seis meses hicimos esto, estamos armando paradas de colectivos, estamos con el remodelamiento de la salita número 7 trabajando, y todo trabajo social lo hacemos. La manera que se puede hacer no es la más grande del mundo, es la más larga del mundo por lo que queremos, por lo menos por ahora con bajos privanos y abogados, así que creo que estamos dentro del libro de Guinness, que es lo que queríamos, así que creo que Dili y San Martín tienen que tener la historia como en todos los distritos que están superando en todos, un distrito más fuerte y más grande de acá. Estas supuestas acciones de caridad lo ayudaban para reclutar a jóvenes que más tarde se convertirían en soldaditos o dealers a sueldo. Le daba trabajo a los pibes de la zona que andaban sin trabajo, los hacía laburar acá en el lavadero. No, no, buena gente, siempre estaba ayudando gente. Él tenía comedores. Una persona que ha ayudado, siendo que tenemos políticos que nos tienen que ayudar, no, no han dado esa ayuda y él siempre estuvo presente. Ha aportado mercadería a familias del barrio, sí. Y muchas veces a personas enfermas, como cama ortopédica, o a veces pañales, o otras cosas que han necesitado las personas, siempre ha estado. Creo que a pesar de tantos años que estuvo detenido, cuando salió e intentó hacer algo bueno, bueno, no se le dio la oportunidad, pero creo que hubiese sido un buen intendente. Hace exactamente una semana, la policía metropolitana realizó 48 allanamientos en simultáneo, donde detuvieron a 10 integrantes de la banda liderada por Mameluco Villalba. Pero lo que más sorprendió a la policía fue que entre los detenidos se encontraba ni más ni menos que la mujer de Mameluco Villalba y Ángel Blois, más conocido como El Abuelo. Al allanar la casa de Mameluco, tenían que llevar detenido a alguien. Llevaron detenido a Sandra González, que es una mujer que carece de antecedentes penales, que yo entiendo, por lo que vi y por lo poco que se filtró en la causa, que va a recuperar su libertad inmediatamente. Este último fin de semana se iniciaron los allanamientos en hora de la madrugada, procediéndose a la detención de uno de los individuos, Ángel Blois, asociado a la banda de los comisarios que tuvo secuestro del señor Meyer, del jefe de gobierno, Mauricio Macri. Todo parecía indicar que Mameluco, desde la cárcel de Ezeiza, seguía dirigiendo su red de venta de cocaína a través del abuelo, quien era el que recibía las órdenes y las ejecutaba. Según la investigación policial, Mameluco emitía las directivas usando teléfonos celulares, además de las visitas personales que le hacían a la cárcel. En la medida en que vos tenés visitas frecuentes, te van a visitar tus... que además es legal, tienen sus derechos los presos, te van a visitar la gente que te maneja la organización, y en la medida en que vos tenés acceso a computadoras o a celulares, y van a seguir manejando la organización. Según pudo comprobar la policía en los allanamientos, el centro de distribución seguía siendo la Villa 18 de Septiembre, donde está el búnker de Mameluco. Allí se vendía con un sofisticado sistema de vigilancia, en donde soldaditos se paraban en los accesos a la villa, equipados con sistemas de comunicación, que le servía para interferir la frecuencia policial. Tienen un sistema de campanas, alertas por los pasillos, para ver si viene la policía, ¿no? Un complejo sistema de distribución de drogas, y sobre todo un poder territorial muy importante. Algunos investigadores creen que durante la época dorada de Mameluco, en la que llegaba a vender hasta 40 kilos de cocaína por semana, podía recaudar hasta 30 millones de dólares mensuales. Así quedó demostrado cuando en 2009, la policía allanó una potentosa casa en el partido de San Martín, donde vivía Mameluco con su familia. Allí le encontraron 11 autos, dos camionetas Toyota Hyrux, un Volkswagen New Beetle, tres motos y dos cuatriciclos. Dicen que sí, que tienen como un loft atrás para los hijos, una pileta, ¿viste? Esas que te metés en tu living y salís al jardín. Yo no lo vi, porque no estuve en ese allanamiento, pero sí, dicen que era como bastante importante. En una zona igual como humilde, ¿eh? Es decir, ¿viste? Esos tipos son vivos en ese sentido. Estamos recorriendo una misma manzana de Espegacini, en Ezeiza, la zona donde está el bastión de Miguel Mameluco Villalba y su familia. Y observen esta primera propiedad que llama muchísimo la atención, hasta en los detalles de determinación, de estética, con respecto a todo lo que tiene alrededor. Casas muy humildes, bajitas, de una sola planta. Ahora le vamos a mostrar la segunda, la que es la casa histórica de Miguel Mameluco Villalba. De aquí fue detenido la última vez en el 2011. Dicen las fuentes de investigación que tiene la particularidad de tener en su interior una pileta que comienza desde el jardín y termina en el interior propiamente dicho de la casa, de la propiedad. Y a su vez, otros dos dúplex en el fondo, donde viven dos hijos de Miguel Mameluco Villalba. La tercera, siempre en la misma manzana, que es atribuida a los hijos o a un hermano de Miguel Mameluco Villalba, y que fue donde se realizó también un allanamiento. Hace muy pocos días, observen que algún registro de esto queda todavía en el daño provocado en la puerta cuando entraron las fuerzas de seguridad, además de llamar la atención la decoración, la estética, la ornamenta, algunas estatuas, un león. Tres verdaderas propiedades que llaman la atención y que además tienen una particularidad. Todas en la misma manzana y se comunican por los fondos. Las tres propiedades que hay en la misma manzana y todas se le atribuyen a la familia Villalba son tres propiedades. No, no hay tres propiedades de la familia Villalba. Hay una sola que tiene salida por otro lado, pero es un pulmón de una manzana. Alguna que está a la vuelta. ¿No es de él también o de su familia? No, de la mujer. Bueno, no sé si es... Es un mismo lote lo que te estoy diciendo. Es un mismo lote con diversas entradas. Sí, sí, sobre diversas entradas. No conozco el tema inmobiliario, pero me parece que un lote, como bien vos dijiste, en esa zona, no sé si estamos hablando de un alto poder adquisitivo. Pero tanto poder y ostentación hicieron que Mameluco Villalba no pudiera evitar el flagelo que azotaba a la Argentina desde principios de siglo. Los secuestros extorsivos. Sufrió tres narcosecuestros en los 2000. Él, el contador y el hermano fueron secuestrados por narcos, ¿no? O por bandas mixtas de policías y narcos. Cuando él estaba detenido, en la primera condena estoy hablando, la primera condena, fue víctima de un secuestro extorsivo muy violento, su hermano. Por lo que tengo entendido, en su momento fue él mismo, desde la cárcel, quien se encargó de la negociación para que pudiesen liberar al hermano. De hecho, lo liberaron a partir de un pago de rescate. En la justicia quedó registrado que se pagó, no recuerdo cuándo, pero una cierta cantidad de dinero. Aunque en San Martín cuentan que además se pagó cocaína, era dinero y cocaína a cambio de la liberación. Cuando creía que ya nadie más se iba a animar a tocar a su círculo íntimo, secuestraron a su contador, por quien tuvo que pagar 80 mil pesos para que lo liberaran. Pero así como él y sus familiares fueron objeto de secuestros, en diciembre del 2003, muchos lo señalaron como el ideólogo del secuestro del padre de Jorge Corcho Rodríguez, ocurrido cuando él estaba en la cárcel. Pero, como era de esperarse, Mameluco siempre negó haber tenido participación en ese hecho. Un supuesto testigo encubierto dio mi nombre y por eso fui extorsionado y golpeado. Fue todo un circo, una mentira. Un par de años más tarde de ese hecho, el nombre de Mameluco volvió a aparecer en los policiales, cuando se lo señaló como posible instigador del secuestro y asesinato de Candela Rodríguez. El caso Candela fue insistentemente mencionado, nada probado, porque evidentemente no tenía nada que ver, Villalba, lo que sí está claro que todos los involucrados, directa o indirectamente involucrados, como victimarios o como víctimas, tienen origen en San Martín y fundamentalmente en zonas pobres, en algunos de los 50 y pico asentamientos que hay en San Martín. Y Mameluco es el personaje más conocido de San Martín. Por eso directamente lo mencionaban, aunque nunca tuvo absolutamente nada que ver. Hoy, Miguel Ángel Mameluco Villalba se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, después de que en abril del 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal de San Martín, lo condenara a 23 años de prisión por comercio agravado de estupefacientes, cuando detuvieron a 5 integrantes de su banda, entre quienes estaban su hermano y uno de sus hijos. En ese operativo, secuestraron 33 kilos de marihuana, 8 tizas de cocaína, 3 pistolas 9 milímetros y municiones de guerra. Bueno, si bien en un momento se lo caracterizó como el rey de la cocaína de esa zona, la última causa que terminó condenado fue por marihuana. Y de hecho al hijo, hace poco también lo condenaron, al mismo hijo que fue condenado con él en esta causa de marihuana, por un cargamento en, creo que es en Entre Ríos. Él, luego de eso, dijo que en realidad era una cama, porque él, como menospreciando la marihuana, decía cómo él, siendo mameluco, se iba a meter en el negocio de la marihuana, y que eso era muy sabido que eso no podía ser así. Bueno, pero de hecho lo condenaron, y de hecho el negocio de la marihuana, si bien no es tan lucrativo como el de la cocaína, es un negocio, y prueba es también la causa que tiene el hijo. Habían llegados a Villalba que decían, pero lo condenaron por tráfico de marihuana, y a Villalba siempre lo identificaron como el líder de la venta de la cocaína de mejor calidad. Me parece que vincular a mameluco a Villalba, que en un momento fue el zar de la droga, con 70 kilos de marihuana, me parece que había algo que no concordaba. No es tiempo de mirar para atrás. Lo que hice ya fue, no lo puedo reparar. Ya pagué mi deuda con la sociedad, y ahora soy un ciudadano honesto. Esta es la increíble historia de Miguel Ángel Mameluco Villalba, el capo narco al que todos llaman el rey de la cocaína, que quiso ser intendente en el lugar donde construyó su imperio de droga, y que con el paso del tiempo parece ir en camino a convertirse en una leyenda.